Yo digo que tengo una profesión maravillosa, tan maravillosa casi como la de Marina y Perico, porque vendo felicidad. Yo busco que la gente triste, que no le encuentra sentido a su vida, que se encuentra sumisa en pensamientos negativos y rumiativos, que tiene un drama vital, interior o exterior, que vuelva a recuperar algo de luz. Es decir, es una profesión muy bonita. Esta mañana estaba yo preparándome la conferencia y me dice mi hijo, pero mamá, si tú ya te las sabes, ¿por qué te las tienes que preparar? Y le digo, pues mira, estoy un poco agobiada porque en la última que di, la gente me decía, yo me lo sé todo de lo que usted cuenta, yo sé la anécdota que va a contar, yo sé cuándo va a hablar del cortisol, cuándo va a hablar del sistema reticular. Y dije, pero qué horror. Pero me acordaba de una frase de mi padre, que la gente le decía, doctor, es que usted siempre se repite, doctor Rojas. Y decía, ¿os imagináis que yo no me repitiera? Que cada día contara algo distinto, que poca veracidad, ¿no? Entonces, estando yo preparándomela, me dice mi hijo, mire mamá, esto va a ser como cuando fuimos al circo a ver a Miliki, tú nos pones las canciones en el coche, pero fue mucho mejor cuando lo fuimos a ver de forma directa. Entonces me he venido arriba, he pensado, tiene toda la razón, ¿cuántos hemos escuchado una canción mil veces en el coche? Luego la ves en directo y disfrutas muchísimo más. Soy Marían Rojas Estapé y te espero en Mentes Expertas. ¡Gracias!